...hace algo más de un año conocimos a Joan Omeya... ...un joven agricultor de Mazaleón... ...los olivos que en aquella ocasión estaban comenzando a crecer... ...ahora empiezan a dar sus frutos. "...¿Os acordáis del árbol que plantamos hace año y medio?... ...pues mira, es este... ...con un año y medio, fijaros lo que ha crecido... ...de ser un arbolito así... ...esto es una crecida que de cuando lo plantamos... ...la primera hoja que sacó el olivo... ...solamente tiene aceituna aquí al centro... ...y este año todo lo que ha crecido ha sido pues... ...imaginaros pues... ...me atrevería a decir un metro y medio o por ahí... ...lo que ha llegado a crecer... ...este año ha trabajado para hacer vegetación... ...y todo esto el año que viene será toda aceituna... ...que estas ramas irán todas hacia abajo... ...que será pues como podemos ver... ...este olivo de aquí que tiene un año más... ...estos tienen dos años que están plantados... ...unos dos años y medio... ...tres hojas que son tres veranos... ...y este año ya es la primera campaña... ...que estamos recolectando la aceituna... ...la verdad que los primeros años de... ...crianza del árbol... ...son los que... ...realmente tiene más trabajo... ...porque hay que... ...hay que poner... ...los hierros, alambres, las cañas, todo... ...y después hay que entutorarlos... ...con estas gomas anclas... ...hay que ir... ...anclándolo... ...mientras va creciendo... ...para ir guiándolo... ...y después hay que hacer... ...cada 14 días tratamientos... ...para que no se ponga una oruga... ...en las puntas que... ...se come la punta y... ...claro pues no te dejarían crecer el árbol... ...aún no lo hemos hecho una poda... ...severa... ...pero nosotros lo haremos... ...con tijeras eléctricas... ...o con tijeras manuales de dos manos... ...y vamos a recortar todo lo más céntrico... ...lo vamos a recoger... ...y que se haga ancho a lo ancho... ...para que vibre bien la máquina... ...a la hora de la recolección... ...es la primera plantación que hemos hecho en intensivo... ...pero ya me han dicho que... ...nosotros estamos acostumbrados también a podar... ...frutales, melocotón... ...que hacemos melocotón embolsado... ...aquí estamos en Mazalión... ...pero también estamos dentro de la denominación de origen... ...de melocotón de Calanda... ...y nos han dicho que si sabemos podar el frutal... ...que esto es muy sencillo para nosotros... ...no tenemos ninguna duda... ...de que sabréis tratarlos como se debe... ...y se merece.